Rowan Sebastian Atkinson, 6 de enero de 1955, actor, humorista y guionista más conocido como Rowan Atkinson, nació en Conceit, condado de Durham, Inglaterra. Sus padres, Eric Atkinson y ella, Bindbridge, se dedicaron a la agricultura. En eso lograron sacar adelante a sus cuatro hijos. Rowan era el menor de los hermanos. Todos fueron criados bajo la religión anglicana. Rowan estudió en Durham Clorister School, luego se trasladó al STB School. Al culminar su etapa escolar decidió ingresar a la Universidad de Oxford, pero luego se pasó a la de Newcastle, donde obtuvo el grado de Ingeniería Eléctrica. Su carrera fue profundizada con un máster en él, Queens College de Oxford. En la Universidad de Oxford, Atkinson conoció a Richard Curtis, un aprendiz de un guionista. Las circunstancias en las que lo conoció fueron luego de que Atkinson leyera un anuncio sobre la creación de una revista teatral. El futuro humorista se sintió atraído y decidió asistir a la reunión. Luego de un tiempo de ensayos, en 1976 realizaron la primera obra teatral titulada El Rey Benigno. Luego siguió El Rey Benigno con un defecto. El Rey Benigno con dos defectos físicos, El Rey Loco. Las obras cada vez se hicieron más famosas hasta el punto de llamar la atención de un productor de los BBC llamado John Lloyd. Pero no solo fue la obra, sino el trabajo del humorista británico. Atkinson participó en el Festival de Edimburgo en 1977. Después de varias presentaciones en el teatro, Hampstead logró un papel en la serie de televisión de la BBC, Not The Nine o Clothes News. John Lloyd fue la persona que confió en el talento de este joven. El programa de televisión fue merecedor de un premio internacional Emmy y un premio de la Academia Inglesa, por ser considerado el mejor programa a menos del momento. Tiempo después, el humorista lanzó su show en el London Globe Theater. La calidad fue tan alta que ganó el premio de Society of West en Theater Awards, considerada la mejor comedia del año. En 1983 decidió asumir nuevos retos, así que se propuso escribir con ayuda del guionista Richard Curtis la famosa comedia La víbora negra. Gracias a sus actuaciones y obtenido diversos premios como el Emmy Award y British Academy Awards, por las categorías de programa de televisión de entretenimiento. El actor y humanista británico decidió asumir el reto de interpretar en la pantalla gigante en ese sentido. Actuó en varias películas como Hot Shock 2, Scooby-Doo y una de las de James Bond, Nunca digas nunca jamás, 1983. También lo hizo en las secuelas de la serie La víbora negra, 1983, Funival Signs, 1992 y Bean y Pin en 1997. Cada una de esas intervenciones le ayudaron a tener fama a nivel internacional. En 1985 escribió el guión de Blackadder 2 y luego de su secuela, Blackadder 3 y Blackadder The Teard. Tres años después creó Blackadder's Christmas Carol. En 1989 volvió a actuar en la comedia inglesa de Talgai y terminó con Capitán Blackadder y Eveseno Blackadder. En ese mismo año, la fama de Atkinson se catapultó con la creación de Mr. Bean para hacer comedia muda. Fue un éxito inmediato. Esta serie finalizó en el año 1995. Fue vendida a más de 80 países y logró, entre otras distinciones, el premio Golden Ross de Montreux. Pero aún hoy existen varios canales que siguen emitiendo los capítulos clásicos de Mr. Bean. Mientras hizo de Mr. Bean, por varios años también estuvo en otras producciones tales como Hot Shoots, Pardeux. Presó su voz para dar la vida al pajarito Sasu en la versión original de El Rey León y realizó un pequeño papel para el film Four Weddings and Funeral. Posteriormente realiza la serie de Sin Blue Line, donde interpretó a un policía de barrio llamado Raymond Flower. Gracias a la fama de la serie Mr. Bean, se empezó en 1996 el proyecto para realizar la película. En la trama, es un guardián de una galería de Inglaterra. La cinta se estrenó en Inglaterra en 1997 y meses después en Estados Unidos. Fue protagonista en Johnny English 2003 y en Secretos de Familia 2005. Dos años después de su grava y estrena en Las vacaciones de Mr. Bean en 2011. Se estrenó la secuela de la película Johnny English, llamada Johnny English Reborn. Antes de que Atkinson se casara con Sunetra Zastri en 1990, había mantenido una relación amorosa con la talentosa actriz Leslie Ash. El actor británico conoció a su esposa desde el año 1980, cuando ella trabajaba como maquilladora en la BBC. De la unión nacieron sus dos hijos, Lily y Benjamin. En febrero de 2014, Atkinson después de 23 años de matrimonio, decidió pedirle el divorcio a Zastri. El actor Rowan Atkinson, como aficionado a los coches, es dueño de un McLaren F1. En un día de paseo, el actor tuvo un accidente en su carro al chocarse contra un árbol en Cadbury Sherry. El carro se incendió producto del choque. Los bomberos acudieron rápidamente para apagar el incendio y rescatar al actor. Atkinson fue enviado a Peterborough City Hospital. Sufrió una lesión en el hombro. Este actor era bastante tímido. Y hoy en día es un personaje muy querido de todos. El pequeño de cuatro hermanos, Rowan Sebastian Atkinson. Nació el 6 de enero de 1955 en el Reino Unido. Fue el menor de los cuatro hijos de Eric y ella, Mike Atkinson. Fue educado en el cristianismo anglicano. Otra curiosidad, el payaso de la clase. Cuando era un niño, Rowan era considerado el payaso de la clase por excelencia. No obstante, a medida fue creciendo, tomó conciencia de la situación y se convirtió en un joven más tranquilo y reservado. Es un ingeniero. Rowan se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle y en 1975 comenzó el máster en la misma materia de Queens College de Oxford. Es un compañero de Tony Blair en la Escuela Preparatoria Durham. Rowan Atkinson fue compañero de Tony Blair, político, laborista británico y primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007. Empezó en la radio, aunque le recordamos por su faceta televisiva. Su primer gran trabajo y éxito fue el tercer canal de radio de la BBC. Se trataba de una serie de programas cómicos que se titulaban The Atkinson People, que no eran más que entrevistas satíricas con hombres famosos de ficción, que él mismo interpretaba. El programa lo escribía Atkinson y Richard Curtis, guionista y gran amigo con el que colaboraría en numerosas ocasiones desde ese momento. Su primer gran papel. Al comienzo de su carrera televisiva, hizo muchos papeles, pero el primer trabajo por el que será recordado es por el programa Estas no son las noticias de las 9. Un programa de sketch de la BBC, que se emitió en 1979 a 1982, ganó un BAFTA por su trabajo en este programa. La vípora negra. El éxito de estas no son las noticias de las 9. Le dio el papel principal de la sitcom de época vípora negra, escrita por Atkinson y Richard Curtis, y que protagonizó en repetidas ocasiones. La serie fue un éxito rotundo gracias a su sentido del humor, sus diálogos shakespearianos y temas que trataron, como la brujería o la relación entre la iglesia y la corona. Mr. Bean. Un gran personaje, sin duda el personaje por el que Rowan Atkinson será recordado para siempre, es el de Mr. Bean, un particular señor vago infantil, repleto de manías que trata de evitar realizar tareas más sencillas y se acaba complicándose aún más la vida. La serie original se emitió entre 1990 y 1995, tan solo tuvo 15 episodios que Atkinson coescribió junto a Richard Curtis. Pero su legado es tal que el personaje se utilizó en otros sketches, anuncios y otros programas. Además, ha tenido dos adaptaciones cinematográficas, una serie animada y por supuesto, Mr. Bean apareció en ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Ese mismo año Atkinson anunció la retirada del personaje, pero no lo ha abandonado del todo, ya que ha aparecido en otras producciones con su dualidad. Entonces, curiosamente, Mr. Bean primero se iba a llamar Mr. White y después Mr. Cowley Flower, antes de que se llamara como se llamó. Y bueno, un dato curioso que les puedo regalar. Todavía está haciendo videos para YouTube. Tiene su canal personal y está subiendo todas las piezas de los clásicos que creo en su momento. Pueden ir a visitarlo y también hay elementos que ha creado en esta fecha. Muy espectacular. Los invito a que visiten Mr. Bean. ¡Es muy divertido!